Acapa esta ola de violencia que vivimos, un atentado anoche en Irapuato dejó dos fallecidos y un lesionado. Un ataque de varios hombres que pasaban en un vehículo y dispararon contra un grupo de personas. Edith Domínguez está en la línea telefónica para ampliar esta información. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Edith. Gracias. Pues ya no parece sorprender, pero es un hecho de todas maneras muy, muy preocupante lo que pasó anoche, Edith. Así es, señor. Se habla de varios hombres a bordo de una camioneta en la colonia Ranchito. Habrían pasado sobre la calle 15 de septiembre y en movimiento habían atendido discusarlas en contra de algunos de los asistentes que estaban ahí en la vía pública. También se habla que estos mismos, por lo menos dos, habrían repelido la agresión. Y este ataque donde los asuntos responsables, los atacantes, huyen del lugar. Dejó dos muertos que ahora ya están identificados, como Julio César Frías, de 55 años, y David Arturo Avila, de 25 años de edad. Ellos dos tienen su domicilio, tienen su domicilio en la colonia Benito Juárez. También este ataque dejó dos lesionados. Los dos lesionados, reporta la Procuraduría General de Justicia, que están estables, están reportados como estables. Edith, ¿y qué se supone? ¿Qué hipótesis hay pleito entre grupos, rivales, pandillas? ¿Por qué dos, un grupo de personas son agredidas así? No, todavía no hay un presunto móvil del hecho, señor, todavía en la Procuraduría de Justicia. ¿Es zona de pandillas? ¿Me repite por qué? ¿Esta colonia se conoce por que hay presencia de pandillerismo? Se conoce como, es una de las puntos rojos que hay en el municipio, que es la colonia de Ranchito. Bueno, muy bien. ¿Y la autoridad, alguna postura? Todavía hasta de este hecho no, comentarles que esto fue el día de ayer, y el día de ayer se asesina también a un panadero en la calle 5 de febrero. Se refiere a la familia que el joven de los 5 años salió de su casa, ahí del 5 de febrero, y de repente escuchó solamente algunos gritos, y cuando sale, pues ya su hijo estaba muerto en la vía pública. En este sí nos descarta un probable robo, un censo de robo. Pero estos son los tres muertos los que ha dejado, más aparte la agresión que hubo de algunos jóvenes mexiquenses contra los elementos de seguridad pública del municipio de Irapuato, quienes habrían el pasado 19, varios jóvenes, alrededor de unos 10, 15 jóvenes, habrían intentado parar un taxi, pero como no cabían todos, pues el taxista no los quiso llevar. Ante eso, pues los jóvenes se abalanzaron contra el taxista, el taxista se retiró. Otros compañeros de esos mexiquenses que estaban jugando a la patineta se habrían salido mal y empezaron a reñir. Cuando se empiezan a pelear, reportan, hay varios reportes al 90. Entonces llegan dos elementos de seguridad pública aquí a la zona centro para tratar de detener a esta pelea. Sin embargo, pues los dos elementos de seguridad pública son agredidos por los mexiquenses a patadas, a punizazos, con los tintos. Sin embargo, en el video que ustedes pueden ver ahí en la página... Sí, está ahorita en pantalla, Edith. Lo estamos pasando, lo estamos viendo. En ningún momento, pues los elementos hacen por acá el gas lacrimógeno, solamente se defienden con los mismos puñetazos. Inclusive se ve que en el mismo video se cae alguna espoja de las que utilizan. No se ve perfectamente el video, pero parece que no están armados. Ahí los mexiquenses, como ustedes pueden ver, también se van contra estos dos elementos de seguridad pública y ya casi al final del video, cuando sale un ciudadano que parece que hay que ir a paso, se pone a defender a los elementos de seguridad pública después de que ya está en el suelo y lo siguen golpeando y después los mexiquenses golpean a esta persona. Los dos policías resultaron lesionados, leves, se les dio tres días de descanso, por así decirlo, y pues estarán valorándose para ver cómo sigue su estado de salud. Hay cuatro... ¿A qué puede atribuir esto? ¿Negligencia? ¿Qué dos elementos sin estar armados estén ahí expuestos? Pues, de hecho, hoy platicábamos con el síndico del ayuntamiento, donde dice que los desconocen si traían armas, los traían todo el equipamiento, que es el toalete y todo el gas de acrimógeno y demás, pero dice que normalmente cuando los dos policías que son los dos elementos, son auxiliares, son policías en turno trabajando, pues debe de traer su arma. Sin embargo, el subsecretario Samuel Ugalde García excusaba esta inacción, decir que no podían haber sacado los gas de acrimógeno porque estaría violando la garantía de los derechos humanos de los atacantes y el día de hoy también, pues, el regidor del verde coloquista Daniel Luz Garragan asegura, pues, que debe de estar primero la garantía también de los policías y, pues, que las dos autoridades, como el regidor, pues, conmigo de que realmente la mano de los policías fue muy blanda en ese asunto y, pues, les recomiendo que utilice la fuerza pública cuando tenga que ser utilizada. Muy bien, Edith. Bueno, pues, ahí está el testimonio. Sí, es un video muy gráfico de la violencia que se desató ahí contra estos elementos de la policía. Esta vez fueron las víctimas de estos jóvenes, pues, muy agresivos, que supongo que no hubo detenidos, ¿verdad? Hubo cuatro detenidos ese día. ¿Sí hay detenidos? Sí, hay cuatro detenidos. La procuraduría nos indica que está por recordarse la situación jurídica, que será en las próximas horas para ver qué es lo que va a pasar con estas cuatro personas. No, qué bueno que están detenidos. Y, además, me da más comentarles que un elemento de la Policía Federal, pues, está desaparecido. Es cierto, esa noticia es importante. El 9 de marzo. Él radica en Irapuato, Edith. Sí, él es de Irapuato, él es Eduardo Rodríguez Bustos, tiene ya varios años en la corporación de Irapuato, en el destacamento de Irapuato. Él no es policía activo, él trabaja en el área administrativa. El pasado 19 habría salido a las 5 de la tarde de trabajar y se esperaba que el día siguiente ingresara temprano. Sin embargo, pues, tampoco llegó a su casa. Los familiares reportan el hecho a la corporación. Tampoco llega a la corporación y es que deciden interponer su denuncia por la desaparición de este elemento de Eduardo Rodríguez Bustos, que hasta la fecha del día de hoy se desconoce su paradero. Ante esto, pues, también ya sus familiares han estado en las redes sociales subiendo las fotografías y pidiendo la ayuda de la ciudadanía para localizar a esta persona, a quien ellos aseguran, pues, realmente es una persona muy responsable, es una persona tranquila. Habría salido a bordo de su automóvil Mazda de color gris con placas MVK7048 el pasado 19 de la corporación. Muy bien, Edith, de este reporte estamos atentos también a lo que ocurre con este elemento de la Policía Federal y cualquier cosa también lo leemos en la página de Zona Franca. Ojalá aparezca en buen estado. Muchas gracias. De nada, muy buenas tardes.